A menos de 24 horas de haber sido aprobada la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua para instaurar la prisión perpetua, entró en vigencia este martes 19 de enero al ser publicada en la Gaceta Diario Oficial. El nuevo artículo constitucional es justificado por los Ortega Murillo como pena excepcional y revisable para los culpables de crímenes de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanos que causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La reforma a la Carta Magna deja claro que en el país habrán dos formas para juzgar a las personas que cometan delitos graves, pues las leyes penales y la Constitución siguen estableciendo los 30 años de cárcel como pena máxima, pero la prisión perpetua se le aplicará únicamente y de manera excepcional a quienes la dictadura acuse de cometer delitos de odio. La instauración de la pena de cadena perpetua contra supuestos crímenes de odio que promovió el gobierno Ortega Murillo es un retroceso en el Estado de Derecho y evidencia la desesperación de la pareja presidencial por validar el sometimiento y dominio sobre la oposición, manifestaron políticos y defensores de derechos humanos este martes 19 de enero, día que entró en vigencia la reforma constitucional. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, manifestó a través de sus redes sociales que la reforma evidencia la desesperación del régimen por legalizar la represión, aprovechando además la manipulación de la figura de Rubén Darío al aprobar el instrumento represivo en la casa natal del poeta en Ciudad Darío, Matagalpa. No pagar una deuda de 132 mil dólares fue el motivo del asesinato del empresario Diego Donaldo Solórzano Pérez, de 75 años, hermano del obispo de la diócesis de Granada, Jorge Solórzano. Los autores ya fueron capturados, según informó la Policía Nacional este martes 19 de enero. De acuerdo con el informe policial, el móvil del asesinato habría sido el no pagar la deuda que tenían con la víctima los delincuentes, Longe Patricia Fajardo Martínez y Cristian Alexander Duarte Martínez. Los deudores contrataron a dos pistoleros. En total, hay seis detenidos involucrados en el crimen. La vicemandataria Rosario Murillo continúa sofocada con las aspiraciones presidenciales de varios opositores y, en particular, la de Cristiana Chamorro, contra quien arremetió nuevamente este martes 19 de enero. Además, celebró la aprobación de la pena de prisión o cadena perpetua que impulsó su régimen a las puertas de los comisos generales. En su continuada descalificación contra los aspirantes a la administración pública, en especial contra Cristiana Chamorro, hija del héroe nacional y mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro y de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios, la vocera del régimen sin mencionar su nombre intentó tacharla de mala. El odio es el que anda mostrando, sacando dientes, mostrando sonrisas falsas, como que fuéramos todos. Bueno, nadie es 100% bueno o 100% malo. Hay de todo en la vida. El doctor Bismarck Somarriba, médico ginecópteta que batallaba contra la pandemia de COVID-19 en la primera línea de atención, cumplió siete días de estar ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Vivian Pelas, en Managua, luego que el 12 de enero lo llevaran de urgencia por complicaciones en su salud al haberse contagiado con el virus. La doctora Albaluz Hernández, esposa del médico enfermo, dijo a Artículo 66 que Somarriba ha respondido favorablemente al tratamiento de ventilación, conocido como SECAP, con máscara. Explicó que la condición del médico sigue siendo delicada, aunque se mantiene estable, lo que representa un avance en la evolución de su salud. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González.